Música Bonito día para todos y todas ustedes, yo soy Lina Budman y gracias por ver este video. En esta ocasión les traigo los horóscopos de la semana del jueves 30 al miércoles 5 de febrero 2020. Manténganse bien informados visitando www.angelmetropolitano.com.mx Esta semana la luna en fase positiva, creciente, después de una luna nueva y como ya les he comentado anteriormente, favorece la aparición de neurotransmisores de serotonina, responsable de que aumente nuestra creatividad y necesidad de meditación e introspección. Una semana espiritualmente correcta para quienes buscan sanación y avance por medio de terapias holísticas como la hipnosis o las constelaciones familiares. Vamos a ver signo por signo estos pronósticos de la energía según mi interpretación. Namaste. Aries, se presenta una semana de exaltación emocional suprema y parecerás muy extremista o radical. Todos tus impulsos llevándote a realizar actividades y planeación que requiere dosis extra de fe en ti mismo. Vas por la vida teniendo demasiada iniciativa, lo que hace que tu liderazgo brille y contagie a otros. Es momento para marcar esa diferencia y empoderarte. Vas a estar de muy buen humor y muy vivas. Serán días alegres. La armonía intelectual que Mercurio aporta desde Acuario te hace brillar en las negociaciones. No desaproveches o vayas a posponer citas importantes de cuestión negocios, cuestión laboral. Mejores días 30 al 1 de febrero. Inicias el mes con el pie derecho. Tauro, días tensos. Serás el antagónico perfecto de quienes tienen una visión de mucha armonía y de esperanza. Estarás señalando el punto negro. Estarás volteando el juego solo porque sí, buscándole como quien dice, tres pies al gato. Ya te había recomendado que apuestes por tu seguridad. En este momento no puedes subestimar a nadie. Tampoco les provoques porque luego podrías llegar a arrepentirte de lo que accionaste. El fin de semana sería una energía perfecta para concretar todo lo que deseas. Te veo un poquito con baja energía, así que recomiendo el Tai Chi para que puedas transmutar toda esa negatividad en calidad de vibración que atrae bendiciones en lugar de malestares. Mejores días para ti, el primero y el 2 de febrero. Será un fin de semana increíble. Disfrútalo mucho. Géminis, muy dispuesto con mucha armonía. Como en una sinfonía debes aprender que a veces los silencios le dan más intensidad a las melodías. En cuanto a lo social, podrías sentirte contra la espada y la pared. Vas a tener que decidir bien cuáles son tus prioridades. ¿A dónde vas? Podrías tener mucho tráfico mental, es decir, demasiada información o creatividad en tu mente que puede minar también tu energía física y emocional. Así que medita, confía en ti, enfócate. Más adelante todo se podrá aclarar. Es tanta energía que deberás saber administrarla para no quedarte en la luna. Mejores días 3 al 5 cuando la luna te llena de amor y autoestima. Pero podrías llegar a sentirte impaciente, así que mucho cuidado con esas reacciones. Cáncer, el día jueves podrías experimentar un poco de frustración. Sentimientos que te echarán a perder algunos planes que ya tenías, pero más adelante en la semana la energía personal fluirá mucho mejor y en especial el día 5. Puede ser que te sometan a mucha presión en el trabajo y en la carrera. Parece que los cambios y transformaciones en tu casa de lo legal, el matrimonio y los contratos o hasta los socios, todos estos compromisos pueden de pronto estresarte demasiado. Esto puede ser peor si tienes el ascendente en cáncer porque te pega directo y ojo, porque podrías estar enfrascado o enfrascada en una lucha de poder de ego. Alguien tiene que ceder, recuérdalo muy bien. Mejores días la próxima semana a partir del día 5. Leo, esta semana te das cuenta de que tus responsabilidades, sobre todo como padre, como madre, como jefe, como líder o como hermano, y es momento de despertar y ayudar a tu prójimo. Vamos a verte agresivo, un tanto a la defensiva, muy a la defensiva más bien esta semana. Tus áreas de los ahorros, de todo lo material, de aquellas cosas que ya posees, están experimentando ciertos cambios que te pueden parecer o hacer sentir inestable. El día 30 tendrás excelente energía a tu disposición para procesar estas novedades o ponerte en marcha y ponerte al corriente. Actualízate. Virgo, todos los frutos que ves que te hacen continuar en tu labor con la frente en alto, debes agradecerlos al universo. Esta semana será especial y por lo tanto tendrás un inigualable fin de semana. En tu hogar se presentarán tensiones, así que mucho ojo porque vienen situaciones que te preocuparán un poco. Todas las energías apuntan a llevar a cabo tareas sin tanto poner atención al detalle. Más bien, son de esos días que vuelas en automático y las cosas te salen muy bien. Tus relaciones sociales ahora mismo pueden ir mal por aparición de sentimientos de culpabilidad. Mejores días, el primero y el dos, cuando la luna en tu elemento te aporte seguridad de que las cosas van bien y de que tú puedes aprovechar para crecer estos momentos. Y además estarás muy emocionado por algún viaje. Libra, parece que estarás evadiendo la realidad. Estas energías planetarias te van a llenar de información, de noticias, de acontecimientos que te van a parecer muy abrumadores. Vas a tener que enfocarte más y saber exacto a qué cosas les das esa prioridad. Lo que urge es que es en el plano afectivo. Todo lo que va a suceder esta semana te va a ocasionar pasar de una emoción a la otra rápidamente. Esto te volverá voluble o vulnerable a la vez. Sigo recomendándote que es buen tiempo para llevar a cabo alguna terapia comprofesional. Tendrás que vivir un conflicto bastante fuerte en cuanto a tus vínculos sentimentales o afectivos pronto. Mejores días esta semana del 3 al 5 cuando la luna pasa por tu elemento y te hace dejar de ser tan quisquilloso o meticuloso. Escorpión, tanta tensión es para canalizarla de forma activa, algo que te lleve a ser más productivo, más eficiente y dominar sobre todo los impulsos. Muy atento esta semana los impulsos se harán ver. Este será el tema porque podrías estar muy irritable. Marte es la causa porque está sobrecargado y alimentando el fuego en tu interior. En cuanto a espiritualidad se necesitará humildad. A veces sentimos que le hacemos un favor a alguien y esto realmente duele en el ego. Ten cuidado con las trampas del ego porque esta semana serás especialmente vulnerable a caer en ellas. Seguirás en todo lo personal muy exitoso y podrías estar confundido con algunas cosas que han estado sucediendo. Sin embargo, a veces no hay respuestas que aporten suficiente claridad. Mejores días, el 5, cuando la luna entre a tu casa del poder mental, algún tema relacionado con el extranjero te va a mantener muy atento. Sagitario, esta semana verás el momento de actualizar conocimientos y buenas ideas llegan a ti de pronto. Momentos de mucha creatividad, una semana muy poderosa y solo por hoy debes permitir que los demás se expresen. Eso también debes de tomarlo en cuenta el poder escuchar a los demás y ser razonable en cuanto a llamadas de atención que les puedes de pronto hacer para presionarles de algún modo. Puede ser que no quieras sufrir por ilusionarte mucho o por caer en algún engaño y por esa razón vas a la defensiva. En el hogar habrá tensiones y será un poco exasperante para ti. Así que procura salir a tomar el aire fresco, evita trabajar desde casa, piensa también en evaluar todas tus opciones y motívate porque puedes lograr tus metas solamente si estás bien motivado. Mejores días, el 30, aún andarás muy inspirado. Capricornio, la soledad que experimentaste la semana pasada te preparó para tener mejores ideas. Surge desde una profunda reflexión. Todos los aspectos planetarios de la semana te irán aportando velocidad y apertura mental para esta transformación que ya estás manifestando. Si ves que la gente anda muy espontánea contigo en sus emociones, no reacciones con mala cara. Es normal para quienes tienen esta activación de trígono de fuego esta semana de pronto explotar. Déjalo ser. Si puedes resistir la tensión del día 31, podrás lograr cualquier cosa. Tu líbido se torna muy alta, así que aumenta el deseo de tener más dinero, más libertad, bienes, popularidad o reconocimiento. Lo que sea que para ti sea símbolo de plenitud. Mejores días, el 1 y el 2, cuando la luna aumenta la magnificencia de tu poder personal creativo y atractivo también. Acuario, muchas felicidades, ya pasó tu cumpleaños, ya viviste la transformación personal que te ha renovado y ahora sientes poco a poco que vas siendo totalmente diferente. Posiblemente hasta te preguntas si estos cambios durarán. Debes poder administrar bien tus recursos esta semana y en tus relaciones más íntimas podrías tener deseos de pelear. Inconscientemente podrías caer en la desesperación. Urano, por su parte, seguirá sacándote de la zona de confort y estarás recibiendo bendiciones de gente que requiere de ti un gran desempeño en lo profesional. Así que haz tu mejor esfuerzo por lograrlo. Mejor día, el 4, cuando la luna te haga sentir románticamente dispuesto y enamorado o enamorada. Pisces, un par de días tan armónicos que te verás casi casi flotando y sin tocar el suelo, así que aterriza tus ideas, ponles fecha, atrévete a caminar sobre la tierra empoderándote para tomar esas decisiones. Tómate las cosas con una dosis de seriedad esta semana en específico para que no te metas en problemas por andar soñando despierto, pues debes aprender a administrar tu tiempo o administrarlo mucho mejor esta semana. No puedes decirle a toda la gente que sí, el fin de semana tendrás que ser práctico y sincero para no caer en sentimientos de culpabilidad o cometer errores. Mejores días esta semana como tales no habrá, pero ten paciencia y resiliencia, estás por convertirte en un Pisces más estructurado y no temas. Recuerden visitar www.angelmetropolitano.com. Yo soy Lina Bullman y no dejen de leer la columna que les escribo los domingos con mucho amor para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana con más astrología y horóscopos. Que los ángeles los acompañen. Namasté. Namasté. Que los ángeles los acompañe.